jorman morris el amigo del presidente señalado y acosado a sus empleados jorman morris de la entraña del petrismo enfrenta un nuevo escándalo por acoso laboral en rtbc donde es el gerente jorman morris es un viejo conocido de la política colombiana su estrecha relación con gustavo petro lo mantiene relevante en la escena nacional y más aún los escándalos que rodean tanto su vida privada como su gestión administrativa el periodista productor director de televisión amigo el presidente y actual gerente de rtbc enfrenta una nueva polémica tras la explosión de una crisis por supuestos casos de acoso y abuso laboral en la entidad bajo su liderazgo sirvana orlandelli que recientemente renunció a su cargo como directora de señal colombia denunció en su carta de dimisión que su decisión no fue voluntaria libre y espontánea sin el resultado del hostigamiento desconfianza y acoso que sufrió duramente el último año una situación que se agravó en los últimos meses orlandelli detalló que aunque su situación familiar y personal ni bien renunciar antes el ambiente de desconfianza le generó una sensación de indignidad profunda de ansiedad constante de profunda tristeza y desilusión con absoluta vulneración a mi condición humana y profesional este fue sólo el comienzo de una pula de nieve que no para de crecer un día después de la renuncia a orlandelli marta selen losada gerente del sistema de medios públicos rtbc y coordenadora de gestión en la oficina de relación con el ciudadano y las audiencias emitió una fuerte comunicación en la carta ampliamente difundida en redes sociales los anunció irregularidades en el ambiente laboral y expresó su preocupación por el trato hacia los empleados y contratistas bajo la actual administración entre las quejas mencionan que los empleados estarían siendo sometidos a largas jornadas laborales y a una presunta discriminación hacia aquellos que trabajaron durante la administración anterior ha sido un número significativo de personas de todas las áreas que hacen catarsis de su situación laboral en esta entidad los tratos que se reciben por parte de personas de su administración y cómo esto ha venido afectando su salud escribió losada este tipo de reclamaciones no son ajenas a morris esto escrito en gaveta otras quejas por acoso y maltrato laboral el 10 de enero pasado lina marcela moreno directora del canal institucional y silvana orlandelli reclamaron en otra carta comportamientos inapropiados tratos hostiles y abusos continuos que afectan la dignidad de las empleadas esa denuncia le valió la apertura de un proceso preliminar en la procuraduría general en ese momento fue noria rodríguez el gerente de rtbc quien remitió la denuncia al ministerio público de hecho con noria también sostuvo una relación tensa en medio de la diplomacia la mujer al final salió en no tan buenos términos con morris quien la reemplazó en la gerencia en 2019 otra mujer denunció malos tratos de parte de su entonces jefe forman morris días después los hombres la abordaron y mientras apuntaban a su cabeza con un arma lo ordenaron mantener silencio sobre forman morris segunda mujer otras denunciantes como la secretaria morris en el consejo de bogotá durante su periodo como cabildante carolina valencia reveló que sufrió no sólo acoso laboral sino sexual mi caso de acoso fue de tipo laboral pero el sexual era sistemático a toda hora con palabras y tocamientos dijo en su momento aunque las denuncias por acoso laboral han acaparado la atención a lo largo de su carrera han sido sin lugar a dudas las denuncias por violencia de ciclo familiar y abuso sexual las que lo han tenido al borde de marcaso en enero de 2019 fue vetado por un sector del patrismo que sigue firme en su descontento cuando su entonces esposa patricia casas lo denunció por presunta violencia intrafamiliar alegando que estaba evadiendo sus responsabilidades nueve meses después en septiembre ese mismo año la periodista maria antonia garcía de la torre lo denunció por supuesto delito de acto sexual violento resultante la acoso intentó obligarla a que lo besaran 2011 en madrid españa cuando trabajaba para el mundo y se interesó con un documental suyo en agosto de 2021 la fiscalía archivo el caso a la fecha garcía el actor insiste en la en la culparidad de mobs